¡Suscríbete al canal! La brújula te ayuda a rastrear a tus blancos e identificarlos entre la multitud. El indicador azul de la brújula muestra la dirección del blanco principal y la anchura del indicador aumenta al aproximarte al blanco. Cuando la brújula esté llena, el blanco estará cerca. El fondo del retrato del blanco se mostrará de color azul. Estudia el entorno para encontrar al blanco, pero cuidado con los dobles. El indicador azul de la brújula y el contorno del retrato del blanco brillarán cuando el blanco entre en tu campo visual. ¡Cuidado! No corras o podrías activar una persecución. Se te han asignado varios blancos, cada uno de ellos representado por un retrato. Tu brújula está vinculada al blanco principal, pero puedes cambiarlo en cualquier momento. ¡Cuidado! 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 Has asesinado a uno de tus blancos. Ahora caza al que queda. Excelente, has asesinado a todos tus blancos. Recuerda que aunque la brújula permanece vinculada al blanco principal, las flechas secundarias mostrarán las posiciones de los blancos secundarios. Puede ser difícil seguir a un blanco en la multitud. Tendrás que fijar el blanco para no perderlo. Cuando hayas identificado a tu blanco, mira hacia él y fija el blanco sólo cuando se muestre el icono de fijación sobre su cabeza. Intenta fijar el blanco ahora. ¡Perfecto! Aproxímate y asesina a tu blanco ahora. La fijación se perderá unos segundos después de que el blanco salga del campo visual de tu cámara y de tu personaje. Intenta acercarte para volver a fijarlo. Has logrado fijar el blanco y asesinarlo. La fijación es muy útil para seguir a un blanco entre la multitud y evitar que asesines a un civil. Al acercarte sólo podrás asesinar al blanco fijado. Incluso con la brújula y el retrato a veces es difícil identificar a un blanco. Por suerte puedes emplear diversas habilidades para revelar tus blancos. El mejor modo de identificar a un blanco escondido entre dobles es confiar en las habilidades. Para usar la bomba de dinero apunta con cuidado antes de lanzar la bomba al grupo de civiles. El blanco será el único personaje que no se mueva. Las habilidades son muy útiles para obtener ventajas sobre tu blanco. Dependiendo de su naturaleza pueden usarse de modos diferentes. Algunas se lanzan y otras las dejas caer a tus pies. Hay muchos modos de puntuar. Lo mejor es una buena bonificación de aproximación. Intenta obtener una bonificación de incógnito al asesinar a uno de tus blancos. Pero recuerda que debes aproximarte sigilosamente y llenar el medidor de aproximación para obtenerla. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. Aumenta tu puntuación realizando diferentes tipos de asesinatos. Por ejemplo, intenta realizar un asesinato escondido. Para ello debes asesinar al blanco desde un escondrijo, como un grupo, un banco o un fardo de heno. Bien. También puedes realizar asesinatos espectaculares como el asesinato aéreo. Para ello asesina al blanco desde una posición elevada, por ejemplo, un tejado. Inténtalo. ¡Suscríbete! ¡Vamos! Las bonificaciones de aproximación y asesinato son acumulativas. Puedes conseguirlas de incógnito y escondido en un solo asesinato. A veces fallarás al aproximarte y se activará una persecución. Te enseñaré a manejar esta situación crítica y a no dejar que el blanco se escape. Si se acota el medidor de aproximación, empieza una persecución. ¡Corre! No dejes escapar al blanco. Blanco asesinado, pero tras una persecución solo tienes la bonificación de asesinato. Has aprendido las tácticas de ataque básicas. Ya sabes, seguir a varios blancos, utilizar habilidades y aumentar tu puntuación. ¿Quieres perfeccionar tus nuevas habilidades practicando con varios blancos? Al salir del campo visual de tu perseguidor, el temporizador cambiará a amarillo. Ahora estás en posición de escapar con éxito. Escóndete y permanece fuera.